Hubo un tiempo en que Teruel fue un territorio de guerra. La frontera en la que pelearon cristianos y musulmanes. Cuando el rey Alfonso I el Batallador inició la conquista definitiva, fuimos nosotros, los monjes guerreros, los encargados de ofrecer protección a las gentes de estas tierras. Y en este fantástico viaje iremos tras sus pasos. Gracias por ver el video.